Ya estamos en hora, hoy va a presentar el equipo del Dr. Adolfo Güemes, Luis Zunino, Cecilia Diar y Juli Gross. Vamos a mostrar casos clínicos de lo que puede pasar en la alineación o en los ojos cuando hay un trauma cerebral. Sabemos que eso es algo que es muy frecuente hoy en día, los accidentes automovilísticos, accidentes en moto y otro tipo de accidentes. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Este es un caso de hace mucho, creo que alguna vez lo presenté, un caso de 28 años, sexo masculino, boxeador, que luego de una pelea empezó a ver doble cuando miraba abajo y necesitaba estar bien y corregir ese tema porque venía muy bien y podía llegar a pelear por el título en los siguientes seis meses. Entonces necesitaba arreglar su tema de visión doble en la mirada abajo. Tenía buena visión, tenía un examen oftalmológico normal, pero lo que tenía es que tenía un estrabismo que aparecía como el paciente mismo lo refería. Solamente la mirada abajo tenía una desviación horizontal chiquita y una desviación vertical también chiquita. Cuando lo hacía el cobertest aparecía ahí una pequeña desviación, pero el resto estaba perfecto, así que lo que él decía era real. Veía solamente doble y bueno, sabemos que para el equilibrio de todo cuando uno estaba boxeando era difícil corregir esto en la mirada abajo sin afectar lo que estaba bien, o sea, sin romper lo que no estaba roto, que era mirando al frente, a los costados y hacia arriba. Entonces ahí, estas son a veces las dificultades que presentan algunos traumatismos y esto lo hemos visto sobre todo justamente en boxeadores, donde tiene a veces una parecia bilateral y no hay mucho de desviación vertical, pero hay horizontal, sabemos que cuando la parecia es bilateral del cuarto par, en la mirada abajo hay una ET, una esotropia, porque el oblicuo superior es abeductor, entonces si la abeducción está afectada, el ojo va a estar lo contrario, hacia adentro. Y especialmente como actúa en la mirada abajo el oblicuo superior, entonces hay que arreglar eso sin afectar el resto, cosa que a veces se hace difícil. Adolfo, ¿es muy invalidante esa situación de la diplopia hacia abajo? En realidad este paciente es invalidante porque es boxeador y necesita todo el tiempo eso. En este caso por ahí no era tan invalidante si no hubiera sido por su profesión, porque lo podría manejar con la cabeza, bajando la cabeza, y quizás hubiera podido andar un poco mejor en esa situación, pero en el caso de él, cuando uno está peleando, bueno, nada, tiene que ir mirando abajo también, entonces eso es lo que lo hacía, que no podía pelear. Entonces lo que hicimos acá es simplemente bajar los rectos medios, cuando uno existe la transposición de los músculos, a veces sin necesidad de retrocederlos, y entonces corriendo los músculos rectos medios para abajo, corregimos la desviación en la mirada abajo, sin afectar el resto de las posiciones. Había quedado solamente una pequeña desviación vertical en las laterales, y bueno, este paciente pudo continuar su carrera. Tuve otro caso, que ya lo mostré, la alguna tenía, por eso no lo vuelvo a mostrar, pero que no quedó bien, donde le hice un tucking, que es, le plegué un poquitito el oblicuo superior, y el paciente lo que pasó fue que corrigió la mirada abajo, pero le afectó la mirada arriba, y los boxeadores como tienen que estar con el mentón hacia abajo, entonces le afectó la mirada abajo, y tuvo que reoperarlo y deshacerle el tucking. Así que a veces son muy difíciles estos traumatismos cerebrales que afectan solamente una posición de la mirada, porque hay que corregir una sin afectar la otra. Y por eso hay que tener cuidado con el tucking, que es el plegamiento del oblicuo superior, y tratar de usarlo solamente cuando está muy laxo, que son generalmente casos congénitos y no adquiridos. Este otro caso que alguna vez ya mostré, accidente automovilístico, también fractura cranial expuesta, dos meses en coma, reparación de hecho orbitario, placa de titanio. Hay que ver también la parte de la vía aferente, o sea, de la gruesa visual, tenía menos visión de un ojo, con una neuropatía traumática, y bueno, tuvieron que desplaquetarlo, después pusieron una placa de titanio, y vemos que tenían menos talmos, se le hizo una, aparte de la atelación de la motilidad ocular, se le hizo una reparación del piso orbitario, también, para que salga un poquito más de proptosis, no esté tan enostalmico el ojo, o sea que, a pesar de haber estado en coma, al paciente le molestaba, también obviamente, la parte estética, vemos que tiene una enorme dirección, tenía visión doble, que el paciente lo llevaba bastante bien, en este caso, mi amigo lo llevaba bien, porque, bueno, tuvo un poco de perder la vida, y vemos que tenía una dirección, más que nada vertical, el ojo muy desviado para arriba, el ojo izquierdo, lo movía bien, pero fíjense que tiene como un istagmus, tiene que hacer, sobre todo el ojo izquierdo, lo mueve bien, el ojo derecho le cuesta, era más que nada un déficit, en la elevación del ojo derecho, y fíjense que no baja el ojo izquierdo, no había ninguna restricción, o sea que se le hizo, los músculos estaban libres, no estaban atrapados, ni nada, se le había hecho, después de la cirugía, del techo arbitrario con titanio, Martín le puso, una placa en el piso, y le hicimos cirugía, en los dos ojos, en realidad, podría haber hecho, un poco más de recto inferior, el tema, cuando uno hace más de 6 milímetros, en el recto inferior, queda limitación para mirar para abajo, así que se dice, que lo máximo es 6 milímetros, pero bueno, en casos de Graves, eso hemos hecho más, el paciente mejoró, quedó obviamente hipocorregido, quedó mucho mejor, y nada, quiero que lo retoquen, porque estéticamente, quiere mejorar más, pero bueno, por ahora... Adolfo, no hay que rellenar la cavidad orbitaria, ahí, para que los ojos, más o menos, tengan una armonía, porque si no, es muy difícil, ¿no? Sí, no sé si está Martín, que es la parte estética, en realidad, sí, quizás, no sé si se le pone grasa orbitaria, o no sé, como mejoran ahí abajo, en la párpada inferior, y sí, en algún momento, quizás haya que hacerle algo, quedamos en... más adelante, volver a ver, también es cierto, que cuando les es un retroceso amplio, a veces, acá está recién operado, pero... está recién operado, pero a veces, mejoran bastante, también, la proctosa, es como que proctosa un poquito el ojo, cuando les es un retroceso amplio, y el párpado también, se les abre un poquito más, y con eso, a veces, bueno, mejora un poco la parte, la parte estética. Este paciente, concretamente, quiere mejorar más todavía, y en algún momento, como ya le hicimos dos músculos en cada ojo, no podemos volver a hacer un tercer músculo, porque si no, corremos el riesgo de una esquemia del segmento anterior, y bueno, después de un año, dos años, quizás ahí que no haya revascularización de los músculos, podría volver a tocar, re-retroceso, otra vez, ahí, algún, una cirugía de algún otro músculo obstacular, o volver a retroceder, lo que ya retrocedimos, ¿cierto? Re-retroceso, o sea, más de seis, y más de diez, en el otro ojo, a ver si con eso, este, mejora un poquito más, lo estético. Este otro caso, un chico de 15 años, accidente en cuatriciclo, pérdida de conciencia, coma, parálisis del tercer nervio derecho, y ven que tiene tosis, y fíjense cómo, aparte que está el ojo caído, como para abajo, y el párpado está caído, y la pupila es no reactiva, cómo le va, aumenta, cómo se abre el párpado, cuando él mira a su izquierda, fíjense acá, en la mirada abajo a la izquierda, cómo el párpado deja de estar tóxico, y se abre bien, y eso es lo que se llama regeneración aberrante, y pasa muchas veces en los traumas, donde los nervios se regeneran, y lo que tendría que ir a la fibra, que tendría que ir al recto medio, va hacia el elabor del párpado, entonces cada vez que contrae el recto medio, se levanta el párpado, eso es típico de los o tumores infiltrativos, o de los traumas, entonces cuando uno ve el tercer par, y ve esto, sabe que no es nunca de origen vascular, sino de origen compresivo o traumático, pero a veces hay que tenerlo en cuenta, porque el paciente aparte, también es otro que a pesar de que son chicos jóvenes, y que no solamente les molesta lo funcional de la diplopia, sino también les molesta lo estético, y bueno, y quieren corregir esto, entonces a veces hay que tener en cuenta el tema del párpado, pero hay que tener en cuenta, también a veces que hay que pedir campos visuales, vemos que los nervios ópticos están bien, pero tiene más una hemianopsia, o sea que lo que dificulta a este chico, además de la diplopia, le cuesta leer, y a veces hay que pedir campos visuales, para poder ver esta hemianopsia, vemos acá, la hemianopsia derecha que tiene este paciente, con mayor conservación de un hemicampo, de un ojo que del otro, pero tener en cuenta los traumatismos, que aparte de ver la vía óptica, y si hay pupilas reactivas o no, no solamente afecta la parte de la vía eferente, haciendo que el ojo esté desviado, sino también la vía aferente, y afectándole la visión. En este caso, la paracía del tercer par, lo que se hace es, se hace un retroceso de recesión, y se levantan los músculos, porque el ojo está para abajo, y no podemos operar más de dos músculos, entonces, tenemos que ir al otro ojo, al ojo sano, que no tiene nada, y explicar al paciente que hay que operar el otro ojo, y hacerle un retroceso del óptico superior, con Faden, y vemos que no se, si bien mejora mucho, mirando al frente, por supuesto que la mirada de arriba, lo que está paralizado, no podemos desparalizarlo, pero por lo menos, el paciente mejora mirando al frente, muchas veces no se puede corregir todas las posiciones, y hay que optar siempre por la posición primaria, y dentro de lo posible, en la posición, la mirada de abajo también, vemos acá, el pre y el post, y hay que tener en cuenta, que en estos casos, a veces, con solamente hacer una cirugía de estrabismo, el paciente también puede mejorar el párpado, por la misma regeneración aberrante, entonces, la motilidad ocular, después de un accidente, o traumatismo craneal, pueden dar cualquiera de estos, defectos de la motilidad ocular, hay que tener en cuenta también, que hay que ver la vía aferente, mirándole las pupilas, el campo visual, y otro es un tema de tiempo, ¿qué hacemos mientras el paciente espera? Porque cuando después de un traumatismo, no podemos operarlo enseguida, y muchas veces se espera entre seis meses y un año, uno lo va midiendo, a ver cómo evoluciona la alteración, y las expectativas, es muy importante explicarle a estos pacientes, que a veces no podemos corregir en todas las posiciones, y va que puede quedar diplopia, en alguna situación, en alguna posición de la mirada, tratamos de que la mirada al frente, y la mirada abajo, como mostramos en el primer caso, estén conservadas, y si hay que sacrificar, sacrificamos la mirada arriba, que es la que menos se utiliza, y a veces, bueno, yo no hago toxina botulínica, algunos hacen toxina botulínica, mientras uno va esperando, me parece que generalmente, si hay músculos paralizados, paralizar los antagonistas con toxina botulínica, no es de mayor ayuda, prismas uno podría utilizar, y bueno, hay que saber que las atracciones de la motilidad ocular, los traumatismos periocefálicos, son severas, y puede no conseguirse la pusión, en todas las posiciones, pero la cirugía de estrabismo, mejora notablemente, la alineación ocular, vamos a seguir ahora con, con Julieta Brost, que nos va, a mostrar otro caso de, de trauma, gracias Fito, alguien quiere comentar algo mientras, o hacer alguna pregunta, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, como decía Julieta, Julieta, pero no sos vos Julieta, ¿O la podés silenciar? Bueno, sí, vos Julieta, sí, bueno, bueno, buen día, como dijo el doc, voy a continuar, presentando un estrabismo, también, luego de un traumatismo cráneo encefálico, en este caso, es un paciente, a ver, ¿se ve la presentación? Sí, se ve bien, pero no alza, no está pasando, ¿no? No, ahí está, ahí va, bueno, es un paciente masculino, de 44 años, que, tuvo un accidente, jugando al polo, sí, es un jugador de alto hándicap, que jugó palermo, y que el traumatismo fue bastante fuerte, luego de la caída de caballo, estuvo un mes en coma inducido, y nos, el accidente fue en marzo del 2021, y nos consulta a nosotros en junio del 2021, porque presentaba diplopia, el paciente llega a la consulta en silla de ruedas, acompañado, y ya en proceso, en un gran proceso de rehabilitación, nosotros evaluamos la agudeza visual en ese momento, era de 3 décimas en el ojo derecho, que mejoraba 10 décimas, y ojo izquierdo 10 décimas sin corrección, y de cerca un Jager .75, con una esfera positiva de 1.25, en los movimientos oculares, podemos observar, que tiene limitación en todos los movimientos, tiene limitaciones tanto de las levoversiones, es decir, la aducción y la abducción, así como la elevación y la depresión, ven que agachando la cabeza tampoco eleva, y se ve otro signo característico, que quiero que me lo digan ustedes, a ver si se dan cuenta, y en este otro video, evaluamos los reflejos pupilares, el reflejo pupilar directo, en el que se evidencia que la pupila no responde a la luz, ninguna de las dos pupilas, y se ve una anisocoria, la pupila derecha está un poco más midriática, que la pupila del ojo izquierdo, el reflejo directo está abolido, pero si conserva, el reflejo de aproximación, de acomodación, así que tiene una disociación, luz aproximación, entonces frente a todos estos signos, el examen oftalmológico que hicimos, fue que tiene una parálisis en la elevación, tiene la retracción palpedral severa, que no sé si se dieron cuenta en el video, que se llama signo de Collier, tiene un instamus de convergencia-retracción, que eso, por ahí en ese video no se evalúa bien, pero lo vamos a ver en un video más adelante, las pupilas no reaccionan a la luz, y están anisocóricas, y presenta un estrabismo, tenía una exotropia de gran ángulo, con una hipertropia del ojo derecho, frente a todos estos signos, ¿qué piensan ustedes que puede presentar el paciente, luego de este traumatismo contuso? No sé si quieren aportar algo. ¿Cuánto tiempo esperás después de un traumatismo así, para poder tomar una decisión quirúrgica, porque todos sabemos que todos estos traumas, pueden tener una cierta recuperación, ¿en qué momento actúas desde el punto de vista quirúrgico? Bueno, tal cual, como dijo el doc, lo mínimo que tenés que esperar es de 6 a 12 meses, así que sí o sí lo tenés que controlar durante un año, obviamente nosotros era la primer consulta que lo veíamos, el diagnóstico lo hicimos en ese día, pero sí o sí, seguimiento durante un año. Juli, él, como hacía un tiempo que se había, habían pasado unos 3 meses, ¿él te refería a un mínimo cambio, venía mejorando algo, ¿qué decía el paciente? No, él tuvo el accidente finales de marzo, estuvo un mes en coma inducido, y a nosotros nos llegó los primeros días de junio, así que fue, casi que estaba recién salido, estaba empezando con todas las... Pero no te podía manifestar si venía evolucionando favorablemente. No podía manifestar. No, no podía manifestar. ¿Le pediste las imágenes que le habían hecho, o le repetiste imágenes cerebrales? No, no le repetimos imágenes, vimos las imágenes que tenía, y con eso llegamos al diagnóstico. Mostrá la imagen. ¿Qué te cambiaría las imágenes, Pablo, en cuanto a la conducta o en cuanto a tratamiento? ¿Qué pensaríamos con estos signos? Claro, con todos estos signos oftalmológicos, ¿qué pensarían por ahí que puede tener el paciente? Es una entidad donde sin imágenes podés hacer el diagnóstico. Ustedes. Está hecho pelota. Sí, exactamente. De hecho venía en Silla de Ruedas. Ya le llamó Carlota. Bueno, estamos frente al diagnóstico de un síndrome de Parino, o un síndrome mesencefálico dorsal, que es una entidad muy rara, lo más frecuente no es que se produzca por traumatismos, sino por afectación de la glándula pineal, por algún tumor cercano, o sino por un tumor de células germinales, también se puede dar por ACVs o por infecciones. Por un traumatismo cráneoencefálico es raro que tenga todos los signos oftalmológicos que presentó este paciente. Pero bueno, como presentaba la diplopia, y como era la primera consulta, indicamos prismas. El prisma obviamente es un bastón, es para que lo use en los momentos que por ahí se sienta incómodo cuando se quiera manejar, como andaba en Silla de Ruedas y por ahí todavía no tenía la estabilidad del todo acomodada, no era algo muy necesario, así que el paciente nos refirió a los tres meses que no lo usó al prisma, pero bueno, se lo indicamos igual, e hicimos controles periódicos cada tres meses. Este es un control a los tres meses, donde podemos ver que mejoraron un poco las levoversiones, la depresión y la elevación siguen iguales, y en la posición de la mirada vemos que tiene la exotropia y la hipertropia igual, ven como el reflejo corneal cae casi en el limbo esclerocorneal. Y este es un video a los seis meses, donde se puede ver característicamente en este video, sobre todo en la mirada hacia arriba, el nystagmus de convergencia-retracción, que se produce porque se contrae, como hay una lesión a nivel de las vías supranucleares, se contraen todos los músculos y genera esta retracción, este nostalmos del ojo, que es muy característico de un daño a nivel mesencefálico, que se dañan los movimientos verticales cuando hay daño a nivel del mesencefalo, y no así los movimientos horizontales, que son guiados por la protuberancia. Bueno, luego de seguir durante un año este paciente, en agosto de este año finalmente, hacemos un cover test, y evaluamos que la exotropia generalmente se mantuvo, variaba entre 35 y 40 dioptrias, pero no más que eso, y los movimientos habían mejorado, las levoversiones habían mejorado un poco, obviamente la supraeducción y la depresión no van a mejorar porque es una lesión encefálica la que tiene el paciente. Así que se decide ingresar a cirugía, se hace retroceso de ambos rectos laterales y resección de recto medio del ojo izquierdo, y esta es una foto previa y post quirúrgica. Miren la cara de contento del paciente, es decir que no solo le afectaba funcionalmente, sino que estéticamente, es un paciente joven, que le afectó mucho en la vida diaria. Quedó con una mínima de T, de T de 4 dioptrias, muy manejable, la verdad que es un paciente que, bueno, viene rehabilitándose a su neño y cambió mucho su forma de vida, se viene adaptando bastante, así que no es un problema. Estas son fotos en las diferentes posiciones de la mirada, donde ven que los movimientos verticales están limitados, pero sigue manteniendo bien la abducción y la aducción luego de la cirugía. Y este es el video al mes de operado. Esto fue hace poquitos días. Miren el instagmus característico cuando intenta mirar hacia arriba, en este video se ve perfecto. Y el otro signo característico que tiene es la retracción severa del párpado, ven que todo el tiempo el párpado está exponiendo el limbo, se ve la esclera directamente, eso es porque se afecta la comisura posterior, cuando se afecta el mesencefalo más posterior, digamos, el tectum, se afecta la comisura posterior, que es la encargada de inhibir las vías que elevan el párpado. Entonces, el párpado todo el tiempo queda elevado. Así que bueno, muchas gracias. Funcionalmente, ese instagmus residual le trae muchos problemas o no? No, no le trae problemas. No, porque sobre todo es cuando mira arriba, claro, en la subreducción. Lento arreglo. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Juli. Buenísimo. Nos dejaste mudos. Bueno, ¿me escuchan ahora? ¿Ven la pantalla? Sí, sencillo. Perfecto. Bueno, muy bueno, Juli, gracias. Bueno, yo les voy a presentar un casito diferente ahora. Les voy a mostrar una técnica quirúrgica, que no hay mucha experiencia acá en la Argentina, y no puedo compartir. No puedo avanzar. A ver. Abajo a la izquierda en la pantalla. Ahí va. Ahí está. Bueno, esta es una nena de Uruguay, que la mamá se pone en contacto con nosotros, diciendo que había hecho varias interconsultas, allá con oftalmología, porque la nena desviaba el ojo derecho desde que había nacido. Y que le habían dicho que además tenía una tortícolis con la cabeza al hombro izquierdo. Y nos mandaba estas fotos donde uno podía observar una posición anómoda de la cabeza, pero no sabíamos si era simplemente la posición que adquiría en ese momento para la foto, o si había algo, porque se la veía bastante alineada acá en la foto. Así que se le invita a concurrir a una consulta, y cuando se le realizan las nueve posiciones de la mirada, se observa esto. No sé si alguien quiere ayudarme. En posición primaria, no sé si alguien observa algo. Bueno, les cuento, los voy a ayudar un poco. El reflejo de luz es diferente, así que su ojo izquierdo parece un poquito desviado, puede ser. Sí, perfecto. En realidad, lo que sucede acá es que hay una hipotropia del ojo derecho, así que es como para abajo el ojo derecho. Fíjense que cuando mira en aducción su ojo derecho, este se eleva más, y este se va para abajo, se llama down shoot. Y cuando quiere mirar para arriba, su ojo derecho no eleva. Lo pueden ver acá y acá. ¿Sí? Bueno, entonces, esto encuadra en un caso, en una patología que se llama síndrome de Brown. Me pude compartir. Esta es una foto que también mandó la mamá. Fíjense acá, que en realidad parece que con este ojo nos está viendo, y en realidad lo que está haciendo la mamá es elevando sus ojos, y no sube el ojo derecho. Entonces, es una limitación en la elevación en aducción. Esa es una característica fundamental, que yo se las mostré recién. No hay una hiperfunción del oblicuo superior. Hay un down shoot en la aducción, que es lo que les mostré también. Una hipotropia, el ojo derecho, ese ojo que está afectado, se va para abajo en la posición primaria, y hace una compensación con su cabeza. Entonces hay una torsticolis con elevación del mentón. Y además tiene un patrón en B, cuando la paciente mira para arriba, el ojo se abre un poco, los ojos se abren un poquito. Bueno, entonces, una de las características para determinar si es un síndrome de Brown es la seducción posada positivo, y eso se hace intraoperatorio. Así que esta nena se decidió llevarla a quirófano, porque la solución a esto es ver si se elonga el tendón del oblicuo superior. Hay que hacer siempre... Una cosa, ustedes esto lo tienen claro, pero cuando es así, ¿piden imágenes antes de decidir llevarla a quirófano? ¿Hay algo que tenemos que ver? En este caso no, porque es una patología congénita. De hecho, la mamá refería a que había desviado desde que nació, o sea, que desviaba desde que nació, ¿sí? Y no hace falta. Acá con la clínica, y el test de deducciones forzadas, positivo, ya es diagnóstico de la patología, ¿sí? Y no hay nada a nivel central, ¿sí? Entonces no se piden imágenes. Hay que hacer sí diagnósticos diferenciales, con un déficit de la elevación monocular, un síndrome de fibrosis congénita, que en realidad ahí no eleva, porque hay una fibrosis en los rectos inferiores, una parecia del músculo oblicuo inferior, que es el oponente, ¿no? Y a veces son adquiridas estas patologías por una fractura de órbita, una patología tiroidea, alguna cirugía previa de estrabismo, que tenga adherencias, pero nada de todo esto ocurría en esta clínica. Y los tratamientos para este síndrome, el síndrome de Brown, que tiene un acortamiento del tendón del oblicuo superior, puede ser una tenotomía, o sea, uno libera el tendón del oblicuo, o muchas veces se alarga, con diferentes técnicas que ahora les voy a ir contando, y cuando es un post, acuérdense que el tendón del oblicuo superior es el que pasa por la troclea, cuando está engrosado, también se puede adelgazar para, que esto deje de suceder, y se mueva libremente. Así que las llevamos a quirófano a ver qué estaba pasando, y ahora les voy a mostrar un videíto. Acá se hacen seducciones, fíjense que el ojo no va, es un test positivo porque no eleva. Así que se decide hacer una elongación del tendón. Las técnicas que hay para poder elongar el tendón del oblicuo es una tenectomía, o sea, liberar el tendón. Esa técnica, si bien enseguida se negativiza el test de deducciones, lo que sucede es que después se pega donde puede, entonces muchas veces hay que hacer una, tiene entre un 40 y un 80% de segunda cirugía, porque hay alguna otra, porque no quedan bien. La otra manera de elongarlo es a través de suturas, que eso es muy usado acá, con los estragólogos de la Argentina, acá se está tomando el tendón. Y otra técnica que se utiliza es con una banda de silicona, que no hay mucha experiencia, acá en la Argentina no hay experiencia, en realidad el doctor Güemes es pionero en esto. Fue descripta por Wright, esa técnica, en 1991, y lo que se hace es colocar una banda de silicón, ahora van a ver cómo se corta el tendón, fíjense acá cómo se negativizan las succiones, que es lo que les dije, pero ahora lo que se va a hacer es suturar ese tendón a la banda de silicón. Acá se está midiendo lo que se va a utilizar de silicón, siempre es, la técnica de estricta está entre 5 y 8 milímetros, y esto es lo que va a hacer que el tendón quede más largo y pueda después elevar. Este caso se presentó en el Consejo Argentino de Estrabismo, y se preguntó si alguien tenía experiencia con esta técnica, y nadie la había utilizado. Así que, realmente, meritorio del doctor. Bueno, acá ya se está cerrando conjuntiva. Bueno, la realidad es que el post quirúrgico quedó muy bien, la arena no se dejaba acá mucho tomar fotos, pero no están del todo derechitas, pero fíjense que está acá alineada en posición primaria. Y ya había mejorado la elevación, ¿sí? Miren. Pero, después del post quirúrgico, habían pasado un par de meses, y la mamá comenzó a decir que la nena tenía siempre secreciones en ese ojo, y nos manda esta foto. Bueno, cuando uno recibe esta foto, la verdad que le dimos nuevamente antibiótico, y medio minimizamos esta secreción, no parecía nada serio. Así que se le dio un antibiótico, y la nena mejoró esa semana, y la madre refería que otra vez volvía a tener secreciones. Hasta que nos manda un videíto, que decía que además de las secreciones, tenía algo rojo que le colgaba en el ojo, ¿no? y nos manda esta. Bueno, indudablemente algo tenía, así que se la vuelve a invitar a concurrir a la consulta. La nena viene, estaba muy bien en las posiciones, se le va bien, pero había algo ahí, que tenía en el ojo. ¿Alguien tiene idea qué pasó? ¿Me puede dar una ayuda? Se soltó parte del explante que le hicieron. Claro, exacto. Cuando la llevamos a quirófano, el explante estaba totalmente excluido. Esto tampoco está descripto en la bibliografía, así que también somos pioneros en la complicación. Y ya para todo esto, habían pasado entre 5 y 6 meses de la cirugía. ¿Qué harían ustedes con este? Y lo sacás. Ya cumplió su función, evidentemente. Exacto. Así que lo que se resolvió en ese momento, es sacarlo porque ya el músculo ya estaba adherido y en una buena posición, porque la nena tenía buenos movimientos. Así que se sacó el implante de silicón. Acá les muestro la técnica que se utiliza, con marcilene 5.0, de 5 a 8 milímetros una banda de silicón, y fue descripta por Ray. Acá se cerró una vez que se retiró el implante, y la nena mejoró totalmente, dejó de tener secreciones, después de la cirugía. Y acá es antes. Fíjense cómo no elevaba, y ahora sí lo hace. Después de esto me voy a dedicar a extravismo, Cecilia. Muy bien, me parece bárbaro. Bienvenido al equipete. Bueno, y la mamá feliz. Miren, la foto que mandó. Bueno, muchas gracias. Sí, acá en realidad está descrito, sí, como complicación de la banda de silicón, la adherencia al piso, y ahí Ken Wright siempre dice que hay que ser muy cuidadoso en la disección del oblicuo para no romper el septum y que quede salir a la esclera. Eso lo describió Steger, de Texas, hace muchos años. Pero nadie describió esto que se extruya. Entonces, ¿qué habrá sido? ¿Que la paciente, la chica, se frotó el ojo o algo así? Yo creo que a veces en estas cosas el efecto es que no cerré por planos. Hay que cerrar primero bien, yo cerré la conjuntiva directamente, y a veces lo que hay que hacer es cerrar primero tenon con tenon, y después conjuntiva con conjuntiva, y si es posible mitocondria con mitocondria. Asegurar bien el septum. Asegurar bien ahí el septum para que no se extruya. Yo creo que ahí estuvo el error, y por eso se extruyó. Pero como dijo Cristian, ya la función la cumplió, porque ya está adherido el oblicuo superior. El problema que había con esto es que antes lo que hacían era, como es un, para simplificarlo, es que el tendón más corto. Entonces lo que se hacía es que se cortaba el tendón, entonces se pasaba de un estrabismo restrictivo a un estrabismo paralítico, porque se inducía al cortar el tendón una parálisis del oblicuo superior. Si uno corta el tendón, cuando el don no funciona, entonces se hace una parálisis. Entonces por eso es que Ken Wright, para graduarlo y ver cuánto, en vez de cortarlo y producir una parálisis, empezó a utilizar esta banda de silicona, que es una que se usan para cirugía de retina, ahora los retinólogos casi no la usan, una banda S40, y esa la cortaba, y se utiliza esto para elongar, entonces uno lo puede elongar 6 milímetros, 4 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, en fin, lo que uno quisiera, de acuerdo al grado de limitación que tenga ese tendón. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hay que ser muy cuidadoso con el cierre, de plano por plano, para que esto no se extruya. Y los chicos... Cualquiera que haya operado desprendimiento de retina con Ricardo lo sabe a eso, dos horas cerrando por plano por plano, como corresponde. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora, Luis Zunino. Muy buenos días a todos. Me quedé esperando la presentación de Adolfo, pero bueno, muy bien. Bueno, les voy a... ¿Quién necesita no presentaciones? Luis Alberto Zunino. Bueno, les voy a mostrar un caso clínico que di por llamarlo este nombre, ya van a ver por qué. Esta es una paciente en sexo femenino, de 79 años de edad, que como antecedentes personales presenta un hipotiroidismo en tratamiento, tiene como antecedentes oftalmológicos una miopía importante, una miopía magna y queratocono, y en el año 1992 le realizan una queratotomía radial en ambos ojos, recordemos que esta es la era pre-láseres, en el año 1995, cuando nacía la faco prácticamente en nuestro país, le hacen una facomulsificación, y en el año 2011 le colocan segmentos intraestromales. En el año 2012 encuentro una historia clínica en una clínica que la vieron a esta persona con esta refracción, cosa que dudo mucho, porque una miopía magna nunca puede llegar a 2020, pero bueno, esto es lo que estaba escrito, por eso yo se los muestro aquí, y llego a operar una clínica y un médico viene y me dice doctor, ¿usted me podría ayudar con un paciente? Le dije, sí, ningún problema, a ver, mostrame qué es, que te voy a dar una mano. Y me muestran esto. Ahora, mientras ustedes ven el video y me dicen qué ven acá, yo les voy a contar qué vi. Cuando la veo a esta persona, le veo la cara, me resultó realmente conocida, pero dije, bueno, la miré bien, y efectivamente fue una de mis primeras cataratas que hice en el año 1995 por facomulsificación y uno de los anillos que había puesto hace 13 años, 26 años de la catarata y 13 años del anillo. Y aparece con este cuadro. No sé si alguien quiere comentar algo o qué ven. Que escuchan, no, que son los lindos de mis carros atrás, pero qué ven. Una infiltración en el lugar del anillo. Bien. Ahí Cristian dijo una infiltración del anillo. Muy bien. Alguien, muy bien. En el medio del anillo se ven unos infiltrados. Parece tener... Tenés que pensar en una infección, ciertamente. Correcto. Correcto. Bueno, es correcto lo que dijo Cristian. Este paciente ya venía, ya lo había visto el infectólogo, y ya venía con un cultivo positivo para bacterias y para hongos. Hola, Luis. ¿Se puede poner un anillo en una persona que tuvo una queratectomía radial? Bueno, ese fue el punto. Yo rescaté la historia clínica, yo no lo dije ahí, pero le habían hecho una queratectomía radial, le habían hecho dos tipos, yo nunca hice queratectomías radiales, ¿no? Entonces, yo les voy a contar qué es lo que yo vi en estos ojos. En un ojo tenía una queratectomía radial, propiamente dicha radial, en el otro ojo tenía, creo que una cirugía, yo no recuerdo bien el nombre, se llamaba Castroviejo, tenía otro nombre, en el cual se hacían cirugías arcuatas, no se hacían radiales, eran unas arcuatas para corregir parte del astigmatismo, sin radial. Este segmento está puesto en el ojo de las arcuatas. El otro ojo tenía la radial típica de 8, 16 cortes que bebíamos en esas épocas, ¿no? La realidad, yo no sé si es que se me pasó o qué, yo le puse el anillo, no sé si es que la paciente no me lo dijo y ni siquiera la vimos, pero la realidad que este ojo, yo no le vi cortes radiales en la córnea. No sé si alguien quiere comentar algo más. ¿El anillo se lo ponen porque tuvo una ectasia post-creatotomía radial o cuál es la indicación del anillo? Buenísima pregunta, Fito. No tenemos las topografías, sí tengo la evolución que estaba en esta clínica donde decía que el ojo derecho, el ojo derecho no se le hizo nada, este es el ojo izquierdo, había empeorado mucho su ectasia. Ahora bien, como siempre decimos, el huevo o la gallina, la ectasia sobrevino por la queratotomía radial, por la miopía magna o porque tiene un queratocono de base, nunca lo sabremos. Tenía una ectasia importante en los dos ojos. Es que, la queratotomía radial está totalmente contraindicada en un ojo que tiene un queratocono, ya de entrada lo que le hicieron no es correcto. Exacto, exacto, estamos hablando de año 1995, donde teníamos equipos donde no nos olvidemos que el índice de queratocono en la población mundial aumentó el triple y uno dice uy, entonces hay más queratocono. No, tenemos equipos que son más exactos, teníamos topógrafos que realmente daban, digamos, uno los ve ahora y son topógrafos obsoletos, ¿no? Entonces yo creo que probablemente esta señora la midieron, la vieron, tenía el ojo largo, tenía miopía, se pensaron que era una miopía y le hicieron las radiales, ¿no? Probablemente haya pasado esto y hayan pasado un queratocono por alto. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más o seguimos? Tenés acá en el chat, María no puso que no se hacía mucha topografía en esa época. Perfecto, perfecto, no se hacía mucha topografía, exactamente, de hecho, los queratoconos que veíamos eran con el signo de Munson y esas cosas que hoy están en las historias de medicina y en los libros, ¿no? Pero la realidad es que los topógrafos eran muy obsoletos y veíamos imágenes, llamémosle, cualitativas de lo que era esa córnea, pero no podíamos tener ni por casualidad idea de queratometría siquiera lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, seguimos adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál era el plan? El plan, en realidad, no lo puse yo, el plan me ayudó a hacerlo mi infectólogo, en el cual me dijo ya mismo tenés que quitar los segmentos segmentos y obviamente colocar antibióticos y antifúngicos en la lesión. Bueno, acá les voy a mostrar el paciente, fíjense cómo tiene un edema estromal importante, difuso, también que sale a partir de lo que es la lesión que les comentaba, que les describió Cristian, esta lesión que tiene acá, este absceso, estaba la córnea, no solo reblandecida, sino que el segmento en esta zona estaba en contacto con el exterior, es decir, tenía una solución de continuidad en esta zona, no llegaba a perforarse, pero estaba la córnea muy reblandecida. Bueno, para hacer esta cirugía lo más importante uno tiene que pensar cómo sacar ese anillo de ahí, ¿no? Entonces, lo mejor sería volver para atrás como cuando uno puso el anillo, entonces, es importante que sepamos que la córnea no cicatriza nunca, la córnea, una vez que uno hace un corte en la córnea, va a quedar para toda la vida, y no hay manera de que cicatrice. Entonces, hay que sacar el epitelio, como pueden ver ahí, y uno con el starter, esta es la caja misma de anillos que hay que usar para retirar el anillo, comienza a irse hacia el piso de la incisión que uno hizo para colocar el segmento. Y el gran secreto de esta cirugía está justo en este paso, si uno no llega al piso de la incisión y no entra exactamente por las lamelas donde fue insertado el segmento, uno va a generar una falsa vía, un falso canal, y realmente va a ser en vano todo esto y van a tener que sacar todo y entrar por otra vía para sacar el segmento. Una vez que uno llega al piso del segmento, fíjense como paso la espátula de Bicalo por atrás del segmento y coloco la espátula de disección por debajo del segmento. Y ahora tiene que sencillamente uno avanzar guiado en donde está el segmento, donde va el segmento. Les cuento que yo iba a la clínica a operar unos anillos, hacer un crosslinking, algo más de córnea y me iba a ir y este paciente que me mostraron entró en el quirófano a último momento ese mismo día con este anillo infectado. Fíjense que una vez que uno abraza el segmento con la espátula de laminación lo empieza a correr y de esta manera uno retira el segmento de manera bastante sencilla y poco traumática o lo más atraumático posible. Bueno, luego vamos a proceder primero a hacer el colocar antibióticos y antifúgicos primero intracaniculares dentro del canal que es lo que estamos haciendo ahora y una vez que infiltramos el canal vamos a infiltrar la córnea como pueden ver acá produciendo edema infiltrando el antibiótico y una vez que infiltramos la córnea vamos a tomar una aguja y vamos a colocar también antibióticos y antifúgicos pero ya intraestromales con una aguja 30G vamos a entrar en el estroma anterior y profundo y vamos a colocar los antibióticos para que queden en la zona de la lesión y puedan tener mucho mejor efecto bueno y termina la cirugía de esta manera recuerden algo muy interesante que esto lo aprendí con esta cirugía nunca nunca terminar con una lente de contacto lo pensaba con una lente de contacto la realidad es que no hay que poner lente de contacto en estos casos bueno 5 días 7 días después de la cirugía la cirugía fue el día 5 el día 12 la córnea estaba en estas condiciones ya bastante mejor fíjense cómo se ve la impronta del anillo que queda siempre si uno mira esta foto pareciera que el anillo estuviera puesto todavía y en realidad es la impronta que deja el anillo después de 12 años de hacer decúbito en esa córnea la imagen de fluoroceína fíjense con fluoroceína al 1% como todavía tiñe estamos al 29 del 7 la córnea ya está mucho mejor pero todavía tiene un defecto epitelial persistente que hay que seguir viendo este paciente lo fueron controlando cada semana cada no más de 5 a 7 días yo puse fotos más espaciadas para no para no no aburrir acá vemos el 26 del 8 del 2022 como está quedando un poco mejor como hay menos este este defectos epiteliales y esta foto fue de hace unos poquitos días atrás 23 del 9 donde podemos observar que la córnea ya tiene prácticamente está prácticamente recuperada y todavía queda un pequeño defecto epitelial bueno al día de hoy el paciente sigue mejorando y obviamente tenemos que seguir con antibióticos tenemos que seguir con con antifúgicos por lo menos por lo menos durante 60 días más recordemos que los hongos son característicos de todavía no podemos hablar de una curación al menos si no pasaron 60 días luego de una infección por hongos ¿no? ¿cuáles son los factores predisponentes que podemos tener ante una infección de anillos? bueno básicamente la blefaritis la amebomitis la exposición corneal y la falta de lubricación son factores predisponentes pero siempre y cuando se acompañen de una queratitis de un defecto epitelial que pueda llegar a tener esa córnea si no realmente no tendríamos que tener mayores problemas en relación a tener una infección en un anillo después obviamente que los anillos superficiales no duran más de 6 meses no tienen más de 6 meses de vida dentro de un ojo cuando uno coloca un segmento y el segmento queda por encima de la mitad del tercio anterior de la córnea uno tiene que aprender y saber retirar el segmento aunque el paciente esté bárbaro vea bárbaro y no tenga ningún tipo de problema ni defecto epitelial hasta ese momento porque sabemos que el anillo superficial va a generar esa úlcera por decúbito y va a terminar afinando sacando estroma de la córnea y obviamente va a terminar infectándose es importante cuando uno coloca los anillos el tema de no dejarlo subincisional o dejarlo por lo menos a 2 milímetros de la incisión inicial ustedes vieron cuando yo fui a buscar el anillo que tuve que ir a buscarlo al canal y no lo tenía por debajo de la incisión cuando el anillo queda por debajo de la incisión es muy sencillo lo que pasa el anillo es plano la córnea es curva el anillo lo que hace es elevar las puntas al elevar las puntas lo que hace es abrir la incisión y al abrir la incisión va a provocar un defecto epitelial persistente una keratitis que va a terminar generalmente en una infección bueno el flotamiento ocular también es algo importante y acá quiero hacer un hincapié en la indicación errónea de anillos en las hectáreas corneales fíjense que en la bibliografía lo único que encontré fue este artículo que habla de un absceso cornea tras la colocación de un anillo intrastromal cuando me puse a leerlo lo único que le puedo dar de crédito es que el artículo es del año 2007 y por ahí estábamos empezando a poner anillos entonces se ponían anillos en muchas situaciones que no había que ponerlos pero esta córnea tenía una queratometría de arriba de 60 dioptrías en este caso que está acá entonces obviamente que iba a terminar infectado porque es forzar una indicación de anillos uno no tiene que colocar anillos en córneas que ya están muy finas o muy incurvadas uno para eso tiene que reponer tejido tiene que hacer un trasplante laminar tiene que sumar tejido y no tiene que adicionar tejido con los segmentos porque el segmento no tiene lugar para entrar en esas córneas que ya están tan finas no existe una estadística de infección de anillos esto me lo preguntaba Adolfo me dice ¿cuál es la estadística? y la verdad que no hay no hay bibliografía prácticamente descripta de infección de anillos pero sabemos que los anillos infectados existen y no se muestran justamente porque son indicaciones que han sido forzadas para llegar al anillo en realidad nosotros tenemos diferentes técnicas para trabajar el queratocono y una es el anillo pero no es la mejor ni mucho menos es un estadio de la enfermedad donde los anillos pueden llegar a tener un buen resultado pero una vez que uno se pasa tiene que ir al trasplante sin ninguna duda bueno y como conclusión quería decirles que la queratitis epiterial persistente que uno cree que es un cuadro banal un cuadro que se puede solucionar que le dan gotitas lágrimas y nada más es un cuadro grave que nunca se ve subestimar menos en este tipo de pacientes con los cuales si uno deja una queratitis epiterial persistente probablemente inclusive estos pacientes muchas veces son usuarios de lentes de contacto luego de su cirugía y esa queratitis epiterial es como si veamos la piel lastimada es lo mismo entonces va a ser que un germen que por ahí sea saprófito que esté dando vuelta por su lugar se convierta en patógeno y termine en una infección como la que acabamos de ver bueno muchas gracias por su atención no sé si quieren comentar algo más y terminamos cinco minutos antes gracias Luis ya me desconecté ¿no? la pantalla sí ah perfecto brillante ¿alguien quiere preguntar algo? yo creo que Luis esto debe haber sido una ectasia la pusieron en el 2011 a esto 2011 ¿no? se puso este anillo lo más lógico que haya sido una ectasia post queratotomía radial múltiple con múltiples tajos pero en cuanto a la SIC que también daba ectasias corneales me imagino que ahora con la tecnología y las mejores indicaciones las ectasias post la SIC son muchísimo menores que lo que era antes pero bueno ¿qué experiencia tenés en anillos en casos de ectasias corneales post la SIC? bueno interesante lo que dice Adolfo primero es importante diferenciar las ectasias post la SIC y saber que casi no existen las ectasias post PRK ese detalle hace que muchos médicos al día de hoy sabiendo que la SIC es una al otro día no tenemos dolor no tenemos molestias el paciente realmente está mucho mejor una PRK pero muchos médicos se inclinen nuevamente a la cirugía de superficie y estén dejando la SIC yo tengo una veintena de casos de anillos y de cross linking las ectasias post la SIC y la ectasia post la SIC se comporta de dos maneras hay dos tipos de ectasia post la SIC está la ectasia post la SIC inmediata que es la que se da dentro de los primeros seis meses al año de cirugía que esas sí son graves y son realmente intratables y todas terminan en trasplante de córnea y tenemos las ectasias post la SIC tardías que son esas ectasias que vienen después de 15 12 o 20 años de operado el paciente las ectasias post la SIC tardías realmente tienen muy buen tienen muy buen approach con lo que son los anillos con lo que es el crosslinking y se llevan bastante bien o sea uno puede realmente remodelar nuevamente la córnea el paciente está bien y con lo que sí he tenido muy mala experiencia son con las ectasias tempranas convengamos que también he tenido casos difíciles he tenido un paciente que fue operado seis veces de láser previo a verlo yo le operan un ojo le operan el otro este ojo tiene menos 0.50 menos 0.75 a los seis meses le vuelven a retocar este ojo queda con menos 1 lo vuelven a retocar este vuelve a quedar con menos 1 lo vuelven a retocar y así sucesivamente y me lo mandan después de tres cirugías en cada ojo entonces son casos que una vez que uno detonó ese comienzo de la ectasia no hay no hay no hay cómo frenarlo esa es la realidad es como una es imposible de parar y no hay que los linking que lo pueda detener por más bien que se haga y nada que puedan hacer por ese paciente de hecho tengo un médico cirujano que tiene las dos córneas trasplantadas justamente por un LASIK pero eso es diferente porque era un queratocono que no lo vio el médico la ectasia poslasic es una entidad totalmente diferente al queratocono la ectasia poslasic se considera otra entidad médica totalmente diferente a lo que es un queratocono o una degeneración margen a la pelusia o cualquier tipo de ectasia corneal bueno muy bien estamos en hora ¿no? si falta un minuto si alguien quiere comentar algo pero buenísimas todas las presentaciones muchas gracias bueno buenas semanas bueno gracias buena semana bueno muchas gracias a todos adiós hasta luego chau chau gracias